¿Qué es Juan Carlos y Ángela? Aquí estamos de regreso, como les prometimos. Estamos escuchando a Juan Carlos y Ángela contarnos su vida. Y ustedes han podido darse cuenta, mis amigos, que independientemente de que tengamos delante un matrimonio, que nace en la iglesia, que está en los caminos del Señor, pero nosotros todos vamos a enfrentar dificultades. Porque el Señor no nos ofrece una vida sin dificultades. Él lo que nos dice es que en medio de la dificultad Él va a estar con nosotros. Entonces, yo quiero saber realmente, porque esto de los temperamentos no es algo tan fácil de manejar. No es algo tan fácil de dominar. Uno se hace mucho propósito de cambiar. Y yo quisiera saber, ¿qué tanto se complicó esto? Sobre todo porque veo que a ti te afectaba bastante esto. Tú te llevas a decir, oye, vivir con una peliona, ¿verdad? No vamos a... Quizás ese no era el término que tú usabas, pero una persona que siempre está de mal humor o que reacciona de mal humor de manera muy fácil, y tú decís, bueno, pero yo voy a vivir con esta mujer toda mi vida así. Tú podías cuestionarte. Y de hecho, en algún momento lo hiciste. ¿Qué tanto se complicó esa situación? Bien. Comenzaron los momentos de, no voy a decir incompatibilidad, sino de forma de pensar. Al ver que se manejaba de esa manera, quizás en momentos también yo mismo también me ponía un poquito, pues, enojado, ya el trato cambia un poco. Y hubo un momento en donde las cosas se complicaron tanto que ella decide irse. O sea, me voy para mi casa, o sea, donde ella vivía, me voy para mi casa porque yo veo como que aquí yo no puedo, no puedo, como no puedo estar, no puedo vivir, todo lo que yo digo, eso es... Y estoy yo precisamente en la cocina, y en la cocina yo comienzo a pensar en las cosas que ella me había hecho, en las cosas que yo había hecho, las cosas que estaban pasando. Y yo decidí, en ese momento, pues, pedirle perdón por las cosas que yo había hecho. Porque entendía que quizá parte del problema era mío, aparte de que no le estaba ayudando, porque eso vino un poquito más después que yo comencé a adoptar ciertas medidas conmigo mismo para yo poder hacerle frente a eso y poder salir juntos, pues, a camino. Pues, le decido decirle, mira, perdóname, de verdad, no es la forma, no debí de haberte hablado así, no debí de haber manejado así. Entiendo que tú no tienes que irte para tu casa, y vamos a ver si de ahora en adelante, pues, nosotros, pues... Pero yo quiero hacer una pausa en esto, Ángela. Mira, definitivamente que no te equivocaste cuando tomaste la decisión de casarte con Juan Carlos. No. Cuando aquella vez te van siendo novio. Porque, de verdad, Juan Carlos, yo te felicito. Porque resulta que la que estaba siempre peleando era ella, ¿no? Si es que no he entendido mal lo que se ha dicho aquí, ¿no? La que tiene el problema es ella de que siempre, y ella misma lo ha reconocido aquí, de que sí, es verdad, yo tengo un problema que pierdo la paciencia con mucha facilidad. Y muy probablemente, esa reacción de ella, así era lo que hacía que tú también perdieras la paciencia. Sin embargo, ella no reconoce su falta de que ella está perdiendo la paciencia con facilidad. En lugar de perderte perdón o buscar una solución, ella decide irse, como que ella es la víctima. Cuando por ella misma ha reconocido, aquí está el hecho de que ella tenía esa dificultad, ella lo reconoce. Y sin embargo, tú eres el que decides pedir perdón. Tú eres el que decide dar el primer paso. Y yo quiero felicitarte a ti. Y en ti, felicitar a todos los esposos que están viendo este programa, que en algún momento han tomado decisiones como esa. Porque eso lo que ha hecho es engrandecerte como persona. Y precisamente lo que necesita un matrimonio es eso. Que en los momentos de dificultad de alguien, uno de los dos, no importa quién tenga la razón. Exactamente. Uno de los dos. Así es. El que tenga la capacidad, por la acción del Espíritu Santo, de tomar el primer paso es el que lo tiene que dar. Que aquí no cabe la pregunta, ¿quién es el culpable? Hay que salvar esto. Así es. Y tú tomaste la decisión correcta. Y tú fuiste a pedirle perdón a Ángela, aunque no sé si en algún momento pensaste en tu corazón, pero ella debería pedirme perdón a mí. ¿No lo pensaste? No. Si supiera que no. Pues tú eres con más razón para felicitarte de nuevo. No lo pensé. Ahora tú vas y pides perdón. Exacto. ¿Cuál es la reacción tuya, Ángela, ante ese perdón? No, claro. Y esa es la actitud que deben tomar las parejas. Pues que he visto nosotros como testimonio, que siempre no hay problema que no se pueda resolver, no hay falta de comunicación en una pareja. Pase lo que pase, nosotros siempre hemos tenido una buena comunicación. Es más, eso de que los novios a veces que se ponen guapos, que duran yo no sé cuántos días, que no se hablan. No, no, no. En un matrimonio, cualquier situación se resuelve ahí mismo. Como dice la palabra de Dios. ¿Y qué dijiste tú cuando él pidió perdón? ¿Cuál fue tu reacción? Claro, pues hay uno, yo lo perdono. Pero de hecho, son como a veces situaciones, pequeños pleitos que pasan en una pareja, que todo se puede resolver con ayuda, sobre todo de Dios, que es lo importante. Pedirle siempre a Dios que nos ayude en todo momento de dificultad. Pero, Ángela, perdóname que te interrumpa, pero en el momento en que Juan Carlos decide pedirte perdón, por una situación. No, de hecho, yo lo perdoné. Sí, tú lo perdonaste. Pero en algún momento no sentiste tú también necesidad de pedirle perdón a él. Claro, muchísimas veces. De hecho, y nunca pensar que por alguna cosa que no se pueda resolver, se va a desbaratar un matrimonio, imposible. Es más, eso de que me voy para mi casa, no, eso ni de juego. O sea, uno puede incluso pensar eso en un momento que está guapo, pero no. Tú lo pensaste en aquel momento, pero ahora entiendes que eso no era una buena decisión. Claro que no. ¿Entienden ustedes que Dios aquí fue determinante para que tú, Juan Carlos, pudieras tomar la decisión? Sí. ¿Entiendes tú que la acción de Dios, ese Dios que desde niño vive en tu corazón, fue quien realmente hizo posible que tú muriendo a ti mismo, sin buscar explicación, ni culpables, tú decidieras defender ese matrimonio? Sí, de verdad que desde el noviazgo le había dicho a mi esposa, Ángela, que en nuestra relación no puede faltar Dios. En una relación donde Dios no está, automáticamente esa relación fallece. Y cuando sucede ese percance y que le pido perdón a ella, hay una, en todas mis lecturas bíblicas, hay una parte que habla de hacer bien solo por Dios. Uno como hombre, como es una sociedad lamentablemente muy machista, uno piensa que porque es macho uno no puede decir y hacer o tomar ciertas decisiones que en otra medida se supone que tiene que ser la mujer que lo tiene que hacer. Y más en el caso de ella. Bien, pero a veces es bueno tomar decisiones que aunque uno mismo no sea el que la haya creado o uno mismo no sea el que haya motivado eso, pues hacerla. Con eso enseñamos a la otra persona. Cuando, si yo por ejemplo no hice nada y yo le pido perdón, yo le mando un mensaje para que la otra persona analice y diga, bueno, pero si no fui yo quien hice tal o cual cosa, ¿por qué me está pidiendo perdón? O sea, muchas veces nosotros mismos tenemos que desponer nuestra forma, tirar a veces, humillarnos es la palabra, para salvar lo que ahora mismo nosotros hemos construido y ver que en aquel tiempo cuando sucedieron esas pequeñeces, pues vemos que ahora esas pequeñeces nos reímos porque quizás se pudo haber solucionado muy fácilmente conversando y entendiéndonos cuando quizás en ese momento no estábamos muy centrado en lo que es la conversación, aunque quizás hablábamos mucho, no nos estábamos comunicando. Lo que pasa es que ustedes han dicho varias veces, usado la palabra pequeñeces, ustedes se sorprenderían de la cantidad de divorcios que se hacen, que se realizan todos los días por pequeñeces. Entonces, si comenzamos a analizar por qué se divorcia la gente, ustedes comenzarán a ver que muchas veces tú puedes pensar que los divorcios siempre suceden porque ella estuvo con otro hombre o él con otra mujer, actos de infidelidad a ese nivel, pero ustedes se sorprenderían de las veces que por un simple problema económico que surgió en la familia, tenemos un divorcio, por tonterías pequeñeces peores o menores que la de ustedes. La importancia es que en esas pequeñeces allí las pudieron enfrentar de la mano de Dios de una manera tan digna y tan hermosa como lo hiciste tú, Juan Carlos, junto con Ángela. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema, con el permiso de ustedes. Amigos, regresamos seguido.